Muy buenas chavales, Acaramelo y estamos en Rainbow Suzy Está conmigo para aquí en Discord tanto Kirsa como Esmo Y en fin, vamos a ver todo lo nuevo que hay en este caso A nivel de artístico, aquí vemos Aunque suena super alto el menú, ¿vale? Como sería la pantalla de inicio, que la verdad que es preciosa Está muy tocha, ¿vale? Por eso he querido empezar desde el principio Prácticamente desde encender el juego, para que veáis el menú Que es precioso, o sea, al momento es muy muy bonito Mira, cazurita pantalla hecha, perfecto Y ahora vamos a ver tanto el tema del menú Vamos a ver los personajes, vamos a ver incluso las skins de armas Vamos a ver los camuflajes de los personajes El amuleto, todo compañeros Porque ya estamos en los técnicas server Aún no ha salido, obviamente, nada de esto Estos son los servidores de prueba Se va a dar todo, seguramente, para el mes que viene A lo mejor para la primera semana, segunda semana como máximo Este va a ser el menú de inicio Le voy a quedar un ratito para que veáis la animación, ¿vale? Esta es Amaru, tiene ahí... ¿Y esa escopeta? Hmm, bueno, esa ¿Verdad? Parece diferente Sí, parece diferente Mira, mira que chulo Bueno, bueno, parece un... ¿Cómo se llama? No sé, parece como... Como de... Wanchester Sí, 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 sí Totalmente Bueno, aquí tenéis, en este caso, la animación Está bastante guapa Tenemos aquí esta Vector Que, por cierto, la Vector no tiene ACOG, ¿vale? La que tiene ACOG es la escopeta Y aquí tenemos al mexicano A Gojo Y a... La peruana Amaru Vamos a ver, en este caso El tema de la gente Porque esto es algo que no se ha visto Y está muy muy chulo En este caso, esto creo que es aleatorio El tema de los dos personajes que aparecen aquí Al principio va un poco lento Pero de vez en cuando aparecen personas aquí, ¿vale? Hay veces que es el lecho Otras veces son aleatorios en este sentido Tenemos, digamos, la zona de agentes Dividida en dos ¿En qué sentido? Atacantes y defensores ¿Para qué? ¿Por qué tener que ir a ver Todos los agentes Si realmente solo queréis ir a ver los atacantes? Pues, por ejemplo Le das a los atacantes Y miras el nuevo menú En este caso Que hay para los atacantes ¿Vale? Aparecen todos ¿Por qué lo han hecho de esta manera Y no de otra? ¿O no de la anterior? Porque quieren meter hasta 100 personajes Es decir, 50 por bando Entonces, para que sea mucho más cómodo y elegante Pues será así Además, si quieres pasar rápidamente a los defensores Poma, le das a este ¿Ves? ¿A dónde voy? Tenemos aquí Tanto a Gojo con su escudo volcán Como a Mario con su gancho garra Vamos a ver en este caso Las skins de la temporada Que, por cierto Me ha parecido un poco raro Ahora os preguntaré a vosotros Qué opináis sobre esto Y cuál creéis que es la razón Vale, os voy a enseñar las skins Tenemos a Sol Eterno Que en este caso Sol Eterno ha sido una skin Digamos, inspirada en los templos En los templos incas ¿Vale? Con su dorado Con sus esmeraldas Con sus rubíes En fin Con todas estas No sé Todas estas pedazos de preciosidades ¿Vale? Como estoy viendo por aquí La verdad es que este me mola bastante Me compraré seguramente los dos Está bastante chula Y aquí tenemos ¿Te acuerdas de películas del dorado? Sí Es que justo eso Es que, bueno Representa eso ¿Vale? Lo han querido Bueno, como México y Perú Son las ciudades En las que estuvieron Los Incas Mayas Aztecas Etcé Es decir, la civilización precolombina Pues tenemos este tipo de cosas A mí me encanta ¿Vale? O sea, es más Si miráis mi pared para allí Seguramente haya cosas de ese estilo ¿Vale? Porque me gusta bastante También tenemos Como Segundo camuflaje Viento eterno Camuflaje Que en este caso está inspirado En los templos Aztecas Sí, porque otros eran incas Estos son aztecas ¿Vale? Veis por aquí en plan el reptil Los aztecas eran muy No sé Muy famositos En ese sentido En ese sentido artístico Por poner muchos reptiles Cabeces de reptiles Etcé, etcé, etcé Está bastante guapo A mí la verdad es que me gustan ambos ¿Cuál es el que más os gusta a vosotros? El viento eterno a mí me mueve ¿El viento eterno? Voy a mirar como otra arma Que no sea la de la Maru Vamos a verla con varios ¿Vale? Por cierto Lo que voy a preguntar también ¿Qué os parece a vosotros Jugadores A Kersa Y a Esmo Que solo haya dos skins de temporada En esta temporada? ¿Cómo que solo hay dos skins? Claro Si hay dos skins de temporada Normalmente suele haber cuatro No sé No les costaba un carajo Hacerlo bien Claro No lo sé Son cuatro skins ¿Sabes? Cuatro skins cada tres meses Cada tres meses Y nos podrían dar 25 skins Sí, totalmente Cuatro skins Me vas a poner dos Con la excusa De que es sol y viento Es que Joder Para eso hace Agua, tierra Claro Puedes poner varios O sea, puedes inventarte cualquier parida Que te lo vamos a comprar igual ¿Sabes? Sí que es cierto Que esto creo que va a ser La causa o razón del Season Pass Si os digo la verdad ¿Vale? Sí, porque seguramente Va a meter mucho contenido Y si nada Iba a ser demasiado Claro El Battle Pass Claro Es lo único que yo he visto Así lógica Si tardan tres meses más En meter el Battle Pass Pues ha sido muy buena Ah, es cierto Si el Battle Pass total Lo van a meter en tres meses Claro Es que no tiene sentido O sea, van a meter siete Siete cosas ¿Vale? Siete cosas en tres meses Ya sabemos Lo que son tres O cuatro Y además Que en plan contenido No hay armas Mucha gente de la comunidad Ya lo hace ¿Sabes? Ya solo hace gratis Sí, en plan El tema de diseño Lo hacen ellos Pero no sé No sé Es que tampoco Estamos en la mente de Ubisoft Y no sabemos tampoco Qué quieren hacer O no sé O qué es lo que el plan Es hacer con el tema de skin Pero dos En este caso Dos camuflajes Para tres meses Cuando de normal son cuatro Tío, que no les cuesta nada Que sí, que están súper chulas Y te digo Lo agradezco Porque mira esta La de Viento Eterno Es que está guapísima En cualquier arma que pongas Está guapísima Porque es así Está guapísima Pero no sé Dos skins para cuatro O sea, para No sé Para una temporada entera Me parece un poco Un poco escaso, la verdad Vamos a ver en este caso Los Una cosita por aquí Vale, vamos a poner el menú Pero tú habéis visto En este caso Que pone otro modo En este caso No igualado Esto va a ser un nuevo modo Que va a ser como igualadas Pero sin rango Mismas reglas Mismos de todo Pero la partida Uy, perdón Eso no es Pero la partida en este caso No cuenta Para tener rango, ¿vale? O sea, es como Si fueran casuales Pero con reglas de igualadas Perfecto Claro Y a mí que muchas veces Me gusta grabar y tal Coño, la gente lo dice igualada Pues mira, me voy a no igualado Y prácticamente es lo mismo ¿Sabes? Exacto, exacto Influye el rango Pero me la pela el rango Pero lo que no pusieron aún Es lo de solo Q No, eso aún no lo pusieron Rango con equipo Pues la hemos pusido en equipo Mira, lo que iba a enseñaros es esto, ¿vale? Gente El tema del amuleto Que quiero enseñar por aquí Vale, está en información general Vale, aquí tendríamos en este caso Los siete rangos ¿Por qué? Es cobre, bronce, plata, oro, platino, diamante Y... Campeones Voy a decirle champions Que campeones Me suele tan ridículo, tío Me suele muy ridículo No sé ¿Qué te parece el amuleto en este caso? Esmo y Kirsa ¿Qué os parece? Mola Está guay Mira el tío como fuma ahí de fondo La amuleta de flor de loto es preciosa Sí, es muy bonita Al principio me ha dicho en plan de Pero eso... ¿Qué son las flores estas? En plan de eso Son las amuletas En plan de eso Son feos En plan, no Porque tienen que ver con México Con Perú Que son esa... No sé Esa civilización tan selvática En ese sentido, ¿sabes? Porque así es como nos lo han presentado Es más, si os fijáis en el fondo Que tenemos por aquí Todo es selvático Todo es selva ¿Vale? La verdad es que está todo bastante guapo Hicieron un cambio demasiado brusco ¿Sabes? Siempre con las mismas chapitas Y ahora que te pones No A ver, Esmo Tú es que llevas un montón Pero en la anterior ya era... No era una chapa en sí, ¿sabes? ¿Qué era? Era como una especie de... De... ¿Cómo era? ¿Cómo llamarlo? De viga o de columna ¿Vale? Como rajada por el medio Y con un triángulo en el medio O sea, lo veremos Es diferente O sea, el tema de las chapas Llevan mucho sin ponerlo Y por cierto También iba a enseñaros otra cosa Que es en este caso Vamos a verlo por aquí A ver si tenemos por aquí los nuevos Los camuflajes de ellos, ¿vale? Tanto accesorios de cabeza Como de... Uniformes No me gusta Aquí tenemos el de... Normal, eh Sin... Sin esquí Es que, ¿sabes qué pasa? Me recuerda mucho a la película de... El dorado, de Cusco ¿Cómo se llamaba? ¿Las aventuras de Cusco? No, Cusco era la de la llama Eso, Cusco de sus locuras Me recuerda mucho, tío Sí Sí Sí, eso A mí me recuerda a la película, ¿sabes? Sí, la del dorado, de dibujo, ¿verdad? Sí Sí, sí Sí Vale, este es el normal Real Y este es el de Ember Rice Buah, a mí es mucho mejor el normal, tío Es normal, ¿verdad? Sí ¿Tú quién estás? ¿Con Amura o con la otra? Con Amura, dices Amura Amura A volte un personaje peruano o japonés tú Amura Es que son muy feos, tío Y el de Ember Rice Me parece O tío La verdad es que sí, un poquito sí Tendremos que esperar de momento a ver Qué es lo que nos traen con el Season Pass ¿Vale? Porque el Season Pass también viene calentito en este sentido Porque ya sabéis que con el Season Pass Te regalan un uniforme y accesorio de cabeza Por cada temporada Battle Pass No, con el Season Pass ¿El Season Pass? Claro, el Season Pass te regalan un camuflaje exclusivo para ambos Ah, pensaba que decías ese skin del Battle Pues vale, vale Cachi, cachi Bueno, mira Este tengo que decir que está más guay En Amaru está mucho mejor El de Ember Rice y el otro Sinceramente El uniforme Está guay Este mola Vamos a ver en este caso al compañero Gojo El defensor Pero lo que no entiendo es Vale, que sí que vienen de la jungla Pero se van a meter un edificio ¿Y para qué se ponen de verde? No lo sé, la verdad ¿Sabes? Podrían meter otro Sí Otra estética Sí Sí Más de paisano No tan De bosque y tal Es que Me encantaría que me tiran el mapa de este personaje, tío Un mapa selvático En un templo En ruinas Un figurat Mil cosas, tío Es que es lo suyo Pero bueno Si no, no, no tiene sentido Meter esos uniformes Sí Pero tenían que reworker Ya, pero por eso digo Podrían meter otro mapa Aunque sea para casuales, ¿sabes? Mira Ha hecho vaya guarrería Han hecho, ¿no? El accesorio de cabeza de Gojo Literalmente es Un manchurrón de guacamole en la cara ¿En serio? Sí, porque es en plan What the fuck ¿Has visto esto, gente? Tío, son feos, tío A ver, me gustan No sé Es como que hacen cosas tan guays Pero luego La cagan tanto Este tipo de cosas Vale, aquí tenemos No, hacen cosas tan guays Que podían hacer cosas tan guays Que no lo hacen Sí Mira, este tipo de cosas tan guays Sí, se conforman con circuitos Mira, casi siempre Pero te lo prometo Y además siempre lo he dicho Ubisoft en el tema de diseño Se ocurre muchísimo El tema de la cabeza Para luego en el uniforme cagarla Y hacer en plan Darle dos colores y ya está Pues en este caso es lo contrario El uniforme para mí me parece bastante chulo Y la cabeza me parece bastante horrible La verdad Ya, sí Por cierto Os enseñaré por aquí Si queréis la ficha de ellos, ¿vale? La ficha Por si queréis leerlo, ¿vale? Lo pondré por aquí Por si queréis leerlo más Más intimidamente Por cierto Me gustaría saber por qué tiene esa marca Aquí en la cabeza ¿Vale? Solamente es de una operación Me parece a mí de una Eso, de una operación de De algo, sinceramente Lo dejo por aquí, ¿vale? Lo pongo por aquí Para que lo podáis leer Porque esto también está solo en el TS Para la gente que tenga Técnica del server activo Y PC y tal Vale, aquí lo tenéis todo Y os pondré en el tocasto El del atacante Aquí lo tenemos de Amaru Por cierto ¿Qué os parece el nuevo menú este? O sea, el nuevo menú así De atacantes y defensores Sí que siento que carga bastante lento Carga muy lento Pero bueno Está entretenido Está curioso Si puedes elegir los personajes Ahí que te aparezcan los tuyos ¿Sabes? Es que molaría mucho No Es que no tienen camuflaje Eso sí No creo que no Sí, sí, sí Sí que aparecen camuflaje Vale, entonces aquí El historial Bueno, la ficha de De Amaru ¿Sabes qué me gustaría Que fuesen los que se le dicen ahí? Los más usados por ti El camuflaje que tuvieses en ellos Sí, tío Ahí lo tenéis, ¿vale, gente? Os dejo todo esto por aquí Y estaría muy bien Porque así la gente Te dirá Oye, por ejemplo Muchas preguntas que me hacen de ese estilo Caramelo ¿Cuál es tu gente O cuál es la gente Con la que más horas llevas? Puma Que se le dan aquí los dos agentes Con las dos skins que tengo Y en plan Todo guay, ¿sabes? En fin, chavales No me ha quedado todo esto por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Un vídeo bastante, bueno Entrastenido Con la buena presencia De Kirshamunlite Y Ninja.esmo ¿Algo que decir? Un saludo a vuestra familia Nada, que les metan a Caño Ubisoft Para que metan más cosas Eso La verdad es que Tienen muchas cosas En este caso Que poder hacer Pero De la manera Llevamos aguantado mucho Y nos tienen que ir mal ahora La verdad es que sí Con el tema del Battle Pass Van a poner uno De pago y otro gratuito Yo creo que el gratuito Vamos a contestar No sé A contentar a bastante gente Sí, la verdad es que sí Sin tener la obligación De no hacerlo Nos dan un Battle Pass gratis Que sí Luego hay otro de pago Pero tío No tienen ni siquiera Obligación de darte gratis En fin, chavales Un placer Buenas tardes Nos vemos Así que te despido Adiós Chau 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 ¡Gracias!